Ser madre a temprana edad es una etapa bastante difícil para muchas jóvenes y en muchas ocasiones no han dejado de ser una niña cuando ya tienes que adoptar los roles de una madre. Bueno, yo se la embarazaba cuando tenía 17 años, estaba en quinto año de secundaria. Yo estaba súper chavala, me faltaban cinco días para la graduación, entonces salí, digamos, cuando yo me doy cuenta que estoy embarazada, tenía 15 días de embarazo. Y resulta que, bueno, yo después venía al proceso de la universidad, fue bastante duro para mi familia, bastante duro para mí. Y creo que yo comencé como a madurar muy rápido y a la fuerza, por decirlo así. Los deseos de superación y la necesidad de salir adelante con su hijo son algunas de las motivaciones que impulsaron a Milú. Entro a la universidad cuando yo ya tenía cinco meses de embarazo, entro a estudiar comunicación social y fue bastante difícil porque llegar a mi primer día de clase y ver que todas mis compañeras tenían 17, 18 años y estaban viviendo otras etapas que yo, pues, estaba viviendo algo completamente diferente. Y después el proceso de que el niño naciera, el niño, cuando el niño tenía 16 días de nacido, yo me regresé de nuevo a estudiar porque yo sentía un compromiso conmigo y con mi familia. Ser el sostén para su familia y lograr vencer los esquemas de la sociedad son algunos de los retos que a diario vence Milú, propietaria de una nueva y pequeña empresa de postres. Fue mi esposo el que me convenció de que yo entrara a estudiar cuando todo el mundo en ese momento me dio la espalda y me dijo, no, tenés 17 años, ahora tenés que buscar cómo crear al niño, tenés que buscar cómo trabajar, tenés que buscar cómo hacer otras cosas. Entonces, todo el mundo en ese momento me había dado la espalda y yo me molesté porque dije, no, yo quiero hacer algo, no porque salí embarazada voy a dejar mi vida hasta ahí nomás. Esta chavala es súper emprendedora, amante de los postres, quien actualmente hoy complace a muchos con el auténtico sabor que poseen sus postres. Johanna un día me hizo arroz con leche para llevar a comer ahí al canal porque obviamente nosotros pues teníamos que buscar el almuerzo, teníamos que buscar nuestras comiditas, por decirlo así. Entonces, resulta de que un día ella me hizo arroz con leche, otro día ella me hacía tolitos y eso para ir a comer al canal, para aguantar el día, como dicen, y en la universidad. Y de repente me dicen las muchachas que estaban ahí en la revista conmigo, las periodistas, me decían, ay, regalame Milú, y comienzan ellas a comer arroz con leche. Después la editora, después resulta que los camarógrafos, y en realidad, digamos, así como que mis primeros consumidores fueron los camarógrafos, la señora de limpieza que estaba ahí, que ella me decía, Milú, qué rico, pero vendé. Esta emprendedora ha hecho de delipostres en tan poco tiempo un negocio en donde no solo ella se beneficia, sino también otras personas. Y de repente, yo comenzaba ya a tener mis clientes dentro del mismo lugar donde estaba trabajando y comienzo a vender los envasitos de Poroplas, de los más baratitos, porque en realidad, o sea, no nos alcanzaba. Y resulta de que de repente yo decido terminar mis pasantías ahí en la revista y me pasan para otro programa y dije yo, no, yo necesitaba hacer algo más. Había algo ahí que no me... me gusta mi carrera, pero había algo a mí que me hacía falta. Entonces, de repente, de la noche a la mañana del hipostra, ella tenía lobo y fue algo así como que tan rápido. De repente ya comenzamos a crear la página, después de repente ya teníamos una camiseta, de repente ya no teníamos, por ejemplo, ya no hacíamos el arroz con leche en vasitos de Poroplas. No es por verlo como algo insignificante, sino que uno va evolucionando dentro de lo que vas haciendo y de repente ya teníamos nosotros vasitos de plástico. Milú manifiesta que tuvo que vencer muchas barreras a las que al final lograron fortalecerla y llenarla de más valor para alcanzar su objetivo. La perseverancia y la calidad de sus productos han permitido tener resultados positivos y hoy por hoy, del hipostra en Nicaragua es todo un éxito. Una de las claves del éxito para mí fue confiar en Dios y confiar en mí misma. Yo te digo que si vos tenés un proyecto que está ahí, créeme que con 10 pesos vos lo vas a empezar. Es difícil al principio, es bastante complicado, pues la gente te va a decir que no, pero si vos crees en vos y te casás con tu idea, créeme que va a funcionar. Nadie dijo que era fácil, pero creo que lo que a uno más le cuesta es lo que uno valora. Si yo les contara en realidad y tuviera más tiempo de contarles mi historia de vida, ustedes llorarían conmigo porque, créanme, del hipostra ha querido botar la toalla 50 mil veces, incluso ayer en la noche. Pero siempre toda, pongo mi fe en Dios y digo, no señor, si vos me has traído hasta aquí, hasta en este momento, no sé qué estuviera haciendo ahora en mi vida. Y creo que, quiero terminar con estas palabras que mi abuelito me dijo, incluso desde que ellos me comenzaron a criar, ellos siempre me decían que de los cobardes no se ha escrito nada y que la grandeza del hombre es la humildad. Y si, y créanme, y mi abuelito un día me dijo, hija, de vos se ha escrito mucho. Y créanme, es difícil, a mí no me ha costado, a mí no se me ha hecho fácil, a mí me ha costado mucho. Pero, sigan luchando, no se queden estancadas y sobre todo, ser mamá, estudiar, sí se puede. Nadie dijo que era fácil, pero sí se puede. Sí se puede hacer, si vos pones todo tu amor, si pones todo tu cariño, tu empeño. Y vos decís, yo me caso con esta idea y lo haces y de repente de la noche a la mañana el Señor te mandó miles de bendiciones más y de repente ya tenés una empresa. Así que, seguí adelante y sobre todo, poné tu confianza en Dios. Esta joven, quien goza de mucha admiración por quienes la conocen, nos deja un mensaje que para triunfar en la vida es necesario trazarse metas y avanzar, lo cual ha logrado y le ha permitido ser un ejemplo para su hijo, familia y amigos.